Pide un taxi de sitio desde tu smartphone. Jaxi es la primera aplicación de transporte privado que operó en México, vinculando sitios y taxistas con pasajeros. Su éxito fue tal que en 2018 fue adquirida por la compañía brasileña Easy. Ahora, ambas plataformas funcionan como EasyJaxi y su principal objetivo es competir contra las grandes aplicaciones de transporte como Uber bajo el esquema de flota compartida. Esto es, los conductores no usan solo una plataforma para trabajar y también pueden ser taxistas concesionados. Plataformas como EasyJaxi brindan más y mejores oportunidades de trabajo y de transporte para los consumidores.